Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. Cuando la pena cae, el mundo deja, ya va a existir. ¡Gracias!